Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. El famoso actor Murat Yildirim fue captado recientemente por los lentes en una invitación a la que asistió con su esposa Iman Elbani y se convirtió en la agenda de las redes sociales con su imagen adelgazada. Yildirim, quien ha llamado la atención con su actuación en los proyectos en los que ha estado actuando durante años y su apariencia en forma, sorprendió a todos con su delgadez esta vez. Hubo muchos comentarios en las redes sociales después de que el actor, que se presentó con un elegante traje a la invitación a la que asistió, llamara mucho la atención por haber perdido entre 7 y 8 libras. La significativa pérdida de peso de Murat Yildirim causó un gran eco en las redes sociales. Se hicieron comentarios como muy debilitado, ya ha bastante debilitado, debe haberse debilitado por su papel, ojalá hubiera dado el consejo para adelgazar. En respuesta a estos comentarios de sus fanáticos, Yildirim hizo declaraciones sinceras sobre el tema. La famosa actriz dijo sobre su pérdida de peso durante este proceso, «Sí, estaba tan delgada hace 7 a 8 años. Desde el punto de vista de la salud, ha sido bueno. Me siento bastante bien en este momento. Perdí 6 a 7 kilos y ahora tengo 71 kilos», dijo. Con estas explicaciones, expresó que la salud y sentirse bien motivado están detrás de la pérdida de peso. Aunque algunos fanáticos consideran que la pérdida de peso de Yildirim es una preparación para un proyecto, el famoso actor no hizo ninguna declaración de que estaba adelgazando debido al papel. Murat Yildirim y Manel Bani, una de las parejas más destacadas de la invitación, llenaron los ojos con su elegancia como de costumbre. La pareja, que a menudo menciona sus nombres en los eventos a los que asisten con sus miradas amorosas y estilos armoniosos entre sí, recibió las mejores calificaciones de sus fanáticos en esta invitación. Si bien se hicieron comentarios sobre la pérdida de peso de Murat Yildirim, la elegancia y belleza natural de Iman Elbani no escaparon a los ojos de los usuarios de las redes sociales. La pareja, que posó junta en la invitación, recibió elogios de sus fanáticos. Murat Yildirim se ha convertido en un nombre que ha llamado la atención no solo con su actuación, sino también con su apariencia física a lo largo de su carrera. Especialmente en los últimos años, la actriz, que ha experimentado diferentes cambios físicos para diversos proyectos, suele expresar que le da gran importancia a su salud durante este proceso. Los comentarios hechos sobre su estado debilitado también fueron interpretados como un reflejo del esfuerzo del jugador por mantenerse en forma en todo momento. Murat Yildirim enfatizó que la razón detrás del peso que perdió estaba completamente orientada a la salud, aunque no dio detalles sobre si siguió alguna dieta o un programa deportivo intensivo durante el proceso de pérdida de peso. Sin embargo, se sabe que el actor presta atención a su estilo de vida saludable y ha mantenido esta disciplina a lo largo de los años. Si bien Yildirim ha llamado la atención con su apariencia en forma antes, también es conocido como una persona que se encarga del proceso de preparación física en los proyectos en los que desempeña un papel. Se sabe que lleva una vida regular para mantener tanto la salud corporal como la forma física, especialmente cuando participa en escenas de acción y producciones intensas de ritmo rápido. Aunque la pérdida de peso de Murat Yildirim recibió muchos comentarios diferentes en las redes sociales, sus fanáticos expresaron que, en general, les gustó la nueva versión del actor. Comentarios de apoyo como de todos modos es muy guapo, la salud es importante, es bueno que se sienta bien y Murat Yildirim está en forma como de costumbre nuevamente constituyeron una gran parte de las reacciones en las redes sociales. Las declaraciones del famoso jugador indicando que su moral estaba alta durante este proceso también consolaron a sus fanáticos. También es importante que Yildirim exprese que ha perdido peso de manera saludable, especialmente en términos de compartir su sensibilidad sobre la salud con sus seres queridos. El hecho de que Murat Yildirim llamara la atención con su apariencia debilitada provocó que se hicieran muchos comentarios en las redes sociales. Sin embargo, la famosa actriz afirmó que la pérdida de peso está orientada a la salud y que este proceso ha sido bueno para ella y que